Y les contamos que la conductora animadora de televisión, Katherine Salosni, fue detenida por delito de conducción en estado de ebriedad. De acuerdo con el parte policial, a las 22.15 horas de anoche aproximadamente, en circunstancias que personal de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, conjuntamente con personal de la 18ª Comisaría, fiscalizaron en la calle Manuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa, a Katherine Salosni Reyes, la cual conducía su vehículo particular, siendo sometida a prueba respiratoria intoxilizer, arrojando 1.17 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego de un lapso de 15 minutos, nuevamente se le practica la segunda prueba respiratoria, arrojando la misma cantidad. De lo anterior se procedió a su detención por delito de conducción, como decíamos, en estado de ebriedad. Así es, previa lectura de sus derechos, practicando examen de alcoholemia en el móvil del Servicio Sende, posterior traslado a la unidad territorial con la finalidad de verificar el procedimiento. Por instrucciones del fiscal de turno, quedó en libertad previa, comprobación de su domicilio. A ver, aclaramos entonces, según esta intoxilizer, que es como el alco-test, que uno conoce más informalmente, arrojaba 1.1 o 1.17 gramos por litro de sangre. Eso ya está bajo la condición de conducción en estado de ebriedad. Así es. Recordemos que entre 0.3 y 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre es conducción bajo la influencia del alcohol. Por sobre estos 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, en este caso 1.17, se considera conducción en estado de ebriedad y equivaldría, por ejemplo, a algo más de cuatro copas de vino. Claro, todo depende obviamente de las características de la persona, también del tiempo que haya transcurrido entre el momento en que se produce la ingesta de alcohol y el momento en que se toma este test. Lo importante entonces fue detenida Katherine Salosny por conducción en estado de ebriedad, pero posteriormente queda en libertad por instrucción del fiscal de turno, previa comprobación de su domicilio y en espera de la citación definitiva.